Vamos a jugar el día de hoy a esta hora de la mañana 8 con 4 Me encantan los juegos, te juro, todo tipo de juegos me gustan Como cuáles, por ejemplo? Los juegos eróticos Es broma, es broma Ya dejaron los niños en el colegio, no? No, es broma, es broma, chiquillo No, todos los juegos, sabés, Lucho y yo soy buena pa' Me gusta el casino, me gustan los juegos de mesa Todos los juegos de mesa Al uno, juegues al uno? Al uno, cráneo, carta, cacho Me gusta el póker, me gusta ir al casino No sé, el cachipún Yo resuelvo todo de cachipún, te lo juro En mi vida, te juro, muchas cosas de mi vida se resuelven con un cachipún Con un cachipún Te lo juro, Cachipún y salimos, eh Con la larva, con la larva Quien explica el juego, Lucho? Dale tú uno más, si no te gustan los juegos, vamos Cachipún Ya, yo explico el juego, yo explico el juego No, mejor explícalo tú, porque es tu programa, Lucho No, sí, tranquila, atención Es que yo puedo venderla, Lucho, explícalo tú Vamos a jugar, adivinar la canción, está al revés Ya, vamos a comenzar por la más fácil, la más difícil, ¿no, Mari? Sí Yo cacho que la del medio está más fácil Sí, señor, sí La del medio, ya, atención Teléfono, celular en la mano La idea, castigado, castigada Es que usted escuche esta canción que está al revés Y pueda adivinarla Si la adivina ¿Qué pasa si la adivina, Lucho? La tocamos La tocamos Sí, o no? Ya, a ver La tocamos Pues si aquí te la tocamos ¿Cuál es el problema? Ya, ¿estamos? Vamos Vamos, a ver Tira la Mari Redoble de tambores Ponle ahí su... Ponle, ponle el qué ¿Estáis listos? Sí, estoy listo Estoy listo Ya, está listo Me dejáis ver Ahí está Ahí está DJ Ya Vamos a cacharpo, a ver Los cabros, a ver Vamos a ver si están atentos ¿Están atentos? Adivinaron o no? ¿Quieren escuchar la no? Ya, porque hablan una vez más Última vez Vamos a ver Esta está fácil Aquí va, aquí va Esta está fácil Esta está regalado Es la más fácil Listo, es la más fácil Es la más fácil Porque vamos de la más fácil A la más difícil Sí, pues A ver Vamos a ver si la gente Adivina Luchini Luchini Me gusta decirte Luchini ¿Sabes por qué? Porque la Cotelope Le dice Luchini al Luchini Ah, sí, pero ese loco bonito Y yo soy seguidora De la Cotelope Entonces Luchini Me caí Es muy simpática Esa mujer Te juro Yo la encuentro preciosa Yo sigo caleta de mujeres Yo soy de las mujeres Que me gusta seguir mujeres Me gusta su simpatía Sigo a mujeres artistas Mujeres emprendedoras Soy una mina que me gustan Me gustan las mujeres Yo también sigo a las mujeres Me encanta También la sigo A la chiquilla Porque se lo merece Ya, a ver Vamos a ver ¿Qué canción era? Hola Súma la mano Para que mi gasta Aprenda los motores Súma la mano Para que mi gasta Aprenda los motores A ver, vamos a ir al bar Mari, vamos a ir al bar Vamos a ir al bar Vamos a ver si eso es real Vamos a ir al bar Solo vamos a ir al bar A la chiquilla de Aturo A la chiquilla de Aturo A ver Mi gasta no va a dejar que ¿Con qué? Vamos al bar Vamos al bar Y dice Sí Adivinó el amigo al tiro Adivinó el tiro Oye, que te den gasolina Hoy en día es un tesoro por niña Sí, un tesoro Un tesoro por niño Y adivinó Vamos con la segunda, Mari Bien, estaba fácil, sí Estaba fácil Déjame decirte que estaba fácil Estaba a votar Esta es la segunda, ¿no? No, la... Esa, esa, esa Ya, gente Aquí está heavy Ya, atención mi gente Oreja, vamos Ahora sí que sí, mi gente Dice Muy atentos ¿Cuál es la canción? Póngale Playmary al Mazada A ver Hola Esta está más difícil Sí, esta está más complicada Sí, esta está un poco más difícil A ver, la ponemos de nuevo, ¿no? Sí, yo creo que sí Ya, pongámosla de nuevo Escuchen Escuchen atentos Silencio Silencio absoluto en la sala Ahí va Ah, esta está más difícil, Lucho Sí, tiene algo... A ver, tiene algo como... Esta está más difícil, Luchito, ¿ah? Está más difícil, está más difícil, a ver Esta sí que está más Luchito difícil Que tú eres mi persona favorita Ah, para, 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 para Pare todo, pare todo Ah, así dicen en Brasil Pare todo, poja Pare todo Era, no era No era nada No era, amigo No es tu persona favorita No, no es tu persona favorita Vamos 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 Otra Otra persona, a ver Hola Mujer Provócame, provócame A ver Vamos al bar, Mari Vamos al bar, vamos al bar ¿Será Provócame de Chayanne? A ver Provócame 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 Atrévete Provócame Lo más grande, Chayanne, igual, ¿no? Lo más grande Espérate, aquí viene la mejor parte A ver A ver, dale Aquí, aquí, aquí Aquí Libérate de eso, ¿no? Esta, sí Libérate de una vez Ten valor Empréndate Provócame Ahora Conquista, mi amor Menos mal que nos tocamos la de Navidad Bien, los cabros Oye, los cabros son viarachos en la mañana Bien, ¿viste? Estás despierto Me sorprende Oye, me sorprende que sean tan viarachos o tan temprano De verdad Son brígidos Son funcionales en la mañana Esta promete, Mari Ya, esta está brígida Esta promete Lo único que les digo es que esta está brígida Para esta sí que tienen que tener paila Esta promete Vamos La canción dice Así Está difícil, Lucho Esta pelúa Esta sí que está difícil, Lucho ¿Qué dicen? Castigados y castigadas Esta pelúa esa Adivinan la canción al revés O no, la ponemos de nuevo, Lucho Porque esta igual está difícil A ver, ya la ponemos de nuevo Ya la ponemos de nuevo, 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 ya la ponemos será hola a ver bárbaro estar por ahí bar si está ahí sorprende los cabros yo pensé que ésta le iba a costar más cariñito mi amor y que me llenes de besos